¡Qué chile mi compa Jerry! ¿De dónde andas pelionera que no te escucho? ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe y no llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Un ca-pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-de-da-da-da-da-da-da-da- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el pecho, si yo sufro, tú sufres el doble, tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor te hace falta Cuando me llames bien tomada a las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te va chiquitita batallosa Hay ojitos Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada a las tres de la mañana Dile a tu orgullo que nunca vas a superar De los que yo te hago en la cama Neto, neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¡Si! 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 Me dieron ganas hasta de aventar el mío, la verga. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y ya, supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya, supérame que no te arda estar sin mí. No pierdas tiempo haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace. Porque te advierto que no más vas a decepcionarte. Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie. Todos lo saben, no más conmigo te miraban aquella sonrisa. Por el de los que siguen de mí no más van a dar risa. Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga. Solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar. Y ahí vas cargando mi sello de calidad. ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor. Verás que pasa el tiempo y no me voy. La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó. Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo. Es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar. Y ahí vas cargando mi sello de calidad. ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor. Verás que pasa el tiempo y no me voy. La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó. Recuerda que existen niveles y en el más alto ahí estoy yo. Vámonos muchachos! Otra vez Que rompemos Ya me sé de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez Son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez A lo mismo Otra vez el tequila Ya quiere volverse Mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro Tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que Soy tuyo Dile a tu orgullo Que te de los besos Que yo a ti Te daba A ver si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca va a superar Lo que yo te hago en la cama Y es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te voy chiquitita Batallosa Hayujitos Dile a tu orgullo Que el mío Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te de los besos Que yo a ti Te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca va a superar De los que yo te hago En la cama Arriba las tóxicas Bueno mi compa cariño Pero pa' que se canse ¡Tuyo! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a cenarme Darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por Europa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien Mamacita Hierba mala Nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León y Grupo Firme Ahí nomás A las cocas Hay que darle Pleba Hay que darle Aquí no es Aquí no es Es de nosotros Esta canción A todos les queda A todos les queda A todos les queda Llegaste tarde Soy inestable Y cabrón Para varear Ya hubo fracasos Antes de ti Y la verdad Les fue muy mal Pa' ser sincero Yo no soy Doble moral Quererte bien No se me da Y no te quiero Ver llorar Los platos rotos No los tienes Que pegar Aquí no es Andas perdida Aquí no hay nada Que ofrecer Puedes quedarte Si estás dispuesta A perder Pero después No digas Que no te avisé Aquí no es Aquí se engaña Aquí no vive Un vato fiel Aquí el amor Está prohibido No me ves Que pa' cabrones Yo estoy En otro Nivel Ay, chiquitita Ya no la quiero Aquí no es Aquí no es Andas perdida Aquí no hay nada Que ofrecer Puedes quedarte Si estás dispuesta A perder Pero después No digas Que no te avisé Escúchame bien Escúchame bien Aquí no es Aquí se engaña Aquí no vive Un vato fiel Aquí el amor Está prohibido No me ves Y pa' cabrones Y pa' cabrones Yo estoy En otro Nivel Pa' que hablen Con ganas ¡Uh! Y puro grupo firme Oiga ¡Ay, ama! ¡Uh! ¡Cómo duele! La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Llenarte de besos Música romántica La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y no más Con música Llenarte de besos Que con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias Por la oportunidad Feliz 30 años Mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Vaya amor! Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Música Música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Uuuuh Como duele ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Lo que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Y que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío La verdad Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Se acabó Tu maldito alcohol Ay, pues la verga ¿Para qué sirve a la verga, hombre? Ahora, conféstimo Si, dale bien Ay, pues la verga Baby Yo me voy a entrar aquí Y yo